¡Suscríbete al canal! 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 calle, muy urbana también, con un contenido musical asombroso y lírico bastante impresionante, entonces con lo que ahora mismo sucede en las radios, la música de nosotros vendría siendo como una propuesta sanadora y claro que deberíamos todito vivir este tipo de música porque además es una música que está muy conectada con el quehacer folclórico y antropológico del dominicano, que además expone la cultura nuestra. Mira, vamos a hablar de ese tema en el segundo bloque, pero nos vamos ahora con un video, ¿cuál es el primero? Juego Petró de la Mabuón, así que disfrútenlo. Fuego Petró ¡Fuego Petró! Aaaaaaay wiem mi Ela ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fijo, 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 fijo. La Gran Mawon y amigos, eso son lo que ustedes estaban viendo ahí, estos tígeres están en la cosa. Miren ese ritmito, estábamos hablando antes de irnos la pausa, sobre los instrumentos que intervienen durante, bueno, en sus canciones y también qué tipo de letras que ustedes utilizan. Bueno, como se trata de un tipo de música que busca rescatar el que hace del folclórico y antropológico, discos, tratamos de incluir los tambores típicos de la República, o sea, el tambú del gagá que si la tambora el opalo, el congo diferentes tipos de canciones pero usualmente nuestra orquesta se enfoca en la batería, bajo, guitarra normal como una orquesta de rock con instrumentos de tambor es una pregunta que puede resultar un poquito difícil de responder se esta preparando asi que prepárense asi que prepárense dale, fluye que tu crees, se la ha tirado de verdad, de verdad ya se prepararon que ustedes creen que la música debe mejorar ahora en este momento la música a nivel general en el mundo aquí en el país como vamos a centrarnos aquí en la República Dominicana bomba aquí tiene que mejorar primero todo todo si, aquí la verdad lo que se le ofrece a la gente en la radio es vergonzoso es una vaina vergonzosa la gente lo tratan como que si el público fuera un torpe como que si no tiene ningún gusto musical mira, acuérdate que tu te casas con el micrófono eso siempre recuerda ese anillo tu tienes que verlo siempre yo creo que lo principal en mi opinión es la lírica la letra que se puede hacer algo mejor también que hay que retractar la onda del barrio la cotidianidad pero ahí se puede pueden oír otro tipo de música pueden oír música diferente ya YouTube existe música brasileña música africana música traten de involucrar nuestro ritmo investiguen nuestro folclor proponganle al mundo una música auténtica porque están haciendo una vaina mira algo una esencia muy puntual mi conocimiento del movimiento musical en otros países como en Sudamérica y en Europa esas sociedades la música es parte de la educación elemental básica como matemática como historia entonces si tu estas por ejemplo en Chile en Colombia allí la música popular independientemente de si las líricas sean buenas o no se hace con instrumentación porque la gente tiene la conciencia de que el instrumento la cultura aquí hay una gran masa amorfa o sea base media baja muy pobre lo de la miseria lo que va abajo del puente que tienen contacto con instrumentos solamente por la televisión y ni siquiera tuve que uno de los periódicos que tiene una página ofertando instrumentos baratos entonces como no hay una cultura de música no de cantar ni de bailar porque eso si aquí la gente tiene ese sabor pero la gente no tiene contacto con la música a menos que no pertenezca a cierta esfera de la sociedad dominicana que si tienen acceso y que se ha mantenido por mucho tiempo si hemos visto ahora algo muy peculiar y es el hecho de que hay muchas bandas y grupos pop rock que ahora están fusionando con todo lo que tiene con todo lo folclórico hay gente que ha regresado un ejemplo Pavel Núñez yo sé que hay una canción donde él retomó ritmos folclóricos está también rita indiana bueno rita indiana ya de así que se conoce pero hay varios artistas que han dado como que su toquecito con eso que ustedes opinan sobre eso a mí me gusta mucho que haya que haya una si fuera por mí cada día se presentara un grupo nuevo para yo entonces tener una motivación de seguir más fuerte haciendo mi música y de compartirla con más gente porque el asunto es que si de repente no hay naranja no bebemos jugo de naranja tú entiendes y no vamos a ver nunca lo que es un jugo de naranja siempre nos vamos a quedar en el sabor artificial entonces si no hay definitivamente si no hay una inversión del porcentaje ese sea el 2, el 3, el 4, el 5 lo que sea para comprar para el instrumento y más en un país de morenos africanos que no hay una escuela que tenga una tambora gracias perdón a todos los miembros de la iglesia católica y cristiana que han hecho un buen trabajo con los músicos dominicanos muchos músicos dominicanos gracias a la labor desinteresada de no sé qué personaje pero de la iglesia católica y cristiana que han mantenido en los estratos más bajos esa motivación de los jóvenes que se acercan a la iglesia que aprendan pero tú sabes pero es que tú hablas de eso de educación hay alguien que está educando y es Camilo Rijo Pulcar y es allá mismo en la zona colonial donde mayormente te hacen sus presentaciones ustedes apoyan la iniciativa de Camilo ustedes están dentro de Asobarca creo que se llama la asociación de él ustedes son parte de ese grupo tal vez no somos miembros así activos de ninguna organización pero claro apoyamos muchísimo a Camilo desde sus inicios y lo incentivamos mandamos muchachos hemos ido a recibir y a dar clases porque el problema de la crítica a la música dominicana actual no puede recaer entre lo que la hacen no puede ser como que ok está bien yo como artista le digo a ellos artista también tú tienes que mejorarte pero ya en cuanto a qué podría hacer la sociedad yo creo que esa gente puede recibir cosas diferentes como ese gato instrumentos educación bibliotecas la gente critica tanto tanto el demor pero cuántas escuelas de música hay en Guachupita cuántas bibliotecas hay en Gualei cuántas mandinga y en Lumina lo que hay estilo y vaina y la gente no tiene la contraparte para responder sobre su cotidianidad de una manera diferente es lo que yo lo que yo te estoy diciendo ahorita el dominicano tú lo dices mira prepárense hay 15 días que van para la luna para el espacio un avión una van y ellos se dueñan de la van porque tienen mucho talento entonces la forma cotidiana de expresarse el dominicano tiene que expresarse y comunicarse y sociabilizar entonces si es la única manera que hay para expresarse el único canal y que además se invierte porque hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero hay dinero entonces los jóvenes necesitan expresarse y ven una forma de superación personal económica y lo que se está vendiendo es lo que vamos a vender todo el mundo entonces cuál es la idea mía es que yo lo veo esa mena que está súper bien yo lo veo que está súper bien pero el trabajo está ahora de parte de las guías los que tienen que mantener las buenas costumbres y un nivel cierto nivel de educación de la sociedad que en vez de hacer una represión en contra o de quitarle su mérito a ese movimiento es evolucionar con ello e inyectarle las cosas de verdad queremos por favor un llamado a todos los jóvenes pidan lo que es de verdad no se dejen dar nada artificial y que sea de mentira porque si no nunca vamos a evolucionar como sociedad y justamente que tocas eso cuál ha sido la receptividad que han tenido del público del público que quizás no está acostumbrado a consumir la música folclórica que lamentablemente la mayoría de los casos aquí mucha gente lo que oye es música americana ni siquiera merengue se lo sabe los merengue de los 80 entonces ustedes cuál ha sido ese recibimiento que han obtenido bueno lo primero que lo que nos salva es que todo el mundo tiene todo en los huesos o sea no estamos haciendo música de Martin y de Plutón desde que arrancan esos tambores todo el mundo comienza a ver un lenguaje universal el ritmo el problema de nuestra música ha sido la posición de ella no ha sido la receptividad del público porque los conciertos por lo que nosotros vemos tocando por lo que nos dicen y por la onda que hay es una fiesta una noche fogosa la gente se expresa está bien feliz moviéndose danzando y oye si hubiera más exposición quién sabe cuál fuera la receptividad suba su raíz fue un camión que me chocó es verdad salen así y con un gozo y parte de ese gozo de la gente es lo que nos motivó a nosotros a acelerar el proceso y lanzar un disco ustedes tienen un nuevo proyecto el lanzamiento de un nuevo disco tenemos ese nuevo proyecto lanzamos ese disco con siete canciones lo grabamos con instrumentos dominicanos que ahí está a la cabeza Joel Martín Tigre oye oye ese Tigre un monstruo de la música olvidate de eso él con él hicimos esa producción y ahora está en toda la plataforma digital entonces ahí son parte de las canciones nosotros tenemos sacos de canciones si yo estuve viendo en Spotify tienen canciones que se acabó si ahí en Spotify tenemos siete canciones que son las que están como en las redes que se pueden escuchar la del álbum la del álbum pero que nosotros ahora estamos en el proceso de los muchachos van a viajar ahora a Estados Unidos internacionalizar sus canciones sacarlas fuera de aquí para que conozcan estos colores promocional aquí es el final y dale paso ahora que hablan de eso vamos a presentarle el segundo video para que la gente se siga sintonizando con su raíz y sus colores estos tigres están pasados señores abajo de los muros de la gran Mahuong de la abricción y porque mucho está afuera y no pagan por su asunto abajo de los muros de la abricción y porque mucho está afuera y no pagan por su asunto abuso de poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando yo voy, por ejemplo, por Gascue, si viene una señora caminando por la misma acera, cruza la acera. Si voy para Piantini y me ve la policía, se me tiran al instante. ¿Cómo tú te sientes con eso? Yo no le paro porque esa es la cultura dominicana. ¿Las apariencias? No, no la apariencia, porque aquí todo el mundo es bonito, la gente es bonita. No es la apariencia, el sistema está tratando de siempre como controlar algo. Reprimir. Reprimir algo que está relacionado con todo esto que nosotros estamos tratando, de la afrodescendencia, de todo eso. ¿Qué tú crees que podemos hacer para cambiar esa perspectiva que tenemos? La educación es fundamental, amor. La educación es fundamental porque cuando tú tienes una educación real, no te dan ni que sobrecito de sabor, sino tú estás aprendiendo la vaina real, la verdad. Entonces tú vas a sentir el orgullo real de lo que tú eres y vas a... Tú vas a ser el espejo del otro y entonces cuando te vea a ti, tú vas a ver al otro también lindo. Claro. Y vamos a estar lindos como dicen. Vamos a estar lindos. Somos lindos. Vamos a estar grabando en la radio. ¿Están sonando en la radio? ¿En la radio? Sí. Yo no tengo radio. Todavía no. Esa fue la mejor respuesta. Esa fue la mejor respuesta. La mejor respuesta es que yo no tengo radio. Pero algún día quisiéramos sonar en la radio para que nuestra música se... ¿Está en la plataforma de internet? Está en la plataforma digital. ¿Porque no hay cuarto para sonar en la radio? ¿Qué hace falta para sonar en la radio? No estamos para estar pagando payola, mi hermano. En verdad, suélteme a mí con esa vaina. Yo hago música de verdad. Trabajo mucho por ella y no voy a pagar. ¿Me vas a pagar nada? Yo cuando me dicen de pagar pachola, yo no sé lo que es la pachola. Yo no sé lo que es. Yo nunca, como que no me imagino cómo se hace esa transacción de la payola. ¿Esa era secreto? ¿Esa era secreto? Un sobrecito por debajo de la mesa. Un hombre con un maletín. Un grupo misterioso que se encarga de una oficina en una torre. Pero no, como nosotros tampoco no nos hemos acercado a los medios de difusión radiales. Tuvimos en CERTEB en algunos programas con JJ Marín y no me acuerdo de las otras gentes. Porque JJ es un seguidor de la banda. Pero ya barajando la policía, barajando la payola, lo pago en la radio. Vamos a hablar un poquito más de música. Y es, todo artista tiene inspiración, todo artista ama a otros artistas. Por ejemplo, ¿cuáles son sus artistas favoritos? O sea, hay un top 5. Esa influencia también. De 5 artistas, a ver, ¿cuáles son los suyos? Ustedes. Voy a decir como la moda, Confucio. Confucio te confundiste. Porque inventó el confu. No, yo, a mí me gusta mucho. Te confundiste. A mí me gusta la música del Caribe. Y africana y la esencia. Entonces hay un músico dominicano. Roldán. Roldán es parte de ese engranaje. Pero el maestro se llama Luis Díaz. Entonces Luis Díaz es una banda que es el último de la bolita del mundo. Y todavía los muchachos están ahora. Ahora que el conservatorio abrió una asignatura de ese tipo de folclore. Que no es folclore, es la herencia. La palabra folclore es para pisarlo así. Ya eso es folclore y no es. Esa es la música de palo. ¿Tú ves? Y no es folclore. Pero el folclore es lo que presentan en el aeropuerto. Las mujeres con esos vestidos. Que también son unos vestidos que están en Colombia. Que están en Venezuela. Y que se toca como una música. Es un folclore. ¿Tú ves? Pero la música que nosotros hacemos es la que desarrolló Luis Díaz. José Dulú. Que toca Sio Mara Fortuna. Que toca Roldán. Roldán es un tigre que vive metido. En los batalles. Por los montes. Pero es donde no hay nada. Que hay un colmadito que vende ron blanco y cigarrillo blanco. ¿Tú entiendes? Para allá. Entonces, dentro de esa comunidad donde se vive toda esa necesidad. Ahí ese músico dominicano Luis Díaz. Tanto con el otro. Se desarrollaron. Y para mí eso es como. Es el admirador mío del músico de aquí. Muy bien. Entonces, me robó mi cuarto. ¿Uno te cuentes? ¿Y el otro? Bueno, Luis Díaz sería el primero, ¿verdad? Entonces, el segundo yo creo que ya sería para toda la gran abuela. La influencia de Bob Marley fue muy fuerte en nosotros toditos. Y está en el Caribe, parte de la música afro-caribeña. Muchísimas gracias por venir a Cable Tierra para compartir su música, su letra, sus ritmos y hasta su forma de pensar. En esta cajita verde. No es la caja verde, señores. Esto es Cable Tierra. Gracias a ustedes, la verdad. Señores, thank you. Muy buena. Ahí está la primera entrevista, la verdad. Muchas gracias. Ustedes, sigan ahí. Pueden invitar a hablar de cualquier tema. Yo hago muchas cosas. Yo creo que sí se comienza el micrófono ya. Claro, ustedes me invitan aquí. Esa es la posta suya. De danza, política, de vaina, de todo. Sigan ahí en sintonía con Acento TV.